Buenos días, estamos de nuevo con Ricardo Eiriz para seguir alumbrando la cuestión de la felicidad Buenos días, Ricardo Buenos días, Frances Por suerte o por desgracia, la felicidad se ha puesto de moda Por suerte o por desgracia, se nos está vendiendo felicidad por todas partes y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en ese enfoque transitorio de la felicidad que estás diciendo Se nos vende continuamente a través de todos los anuncios de que serás feliz si consigues esto Si consigues aquello, hay una gran marca que ha hecho suyo el nombre de la felicidad y estás intentando asociar al consumo de ese producto con la felicidad Bien, ¿qué están diciendo? ¿Qué hay detrás de todo ese mensaje? Que la felicidad la vas a obtener siempre y cuando alcances una meta siempre y cuando consumas un producto siempre y cuando tengas algo externo a ti Pero la felicidad para mí no es eso Eso te permite conseguir una satisfacción Te permite conseguir un momento de placer Pero todo lo que son emociones Todas Son efímeras Las emociones pasan, las emociones se acaban Para mí la felicidad no es una emoción Para mí la felicidad es un estado interior Un estado del ser Un estado que si tú alcanzas ese estado de paz, de equilibrio, de satisfacción de bienestar, de realización Si tú alcanzas ese estado con independencia de las emociones que vayas teniendo puntuales en cada momento tú vas a estar bien Si tú te mantienes en ese estado mantienes tus capacidades centradas y no te dejas llevar por las emociones No te dejas llevar por los estados emocionales que tengas en cada momento y eres capaz de gestionar esas emociones cuando se presentan Entonces las emociones pues están ahí, están muy bien te están dando información sobre ti mismo pero la satisfacción, el placer que tú tienes consiguiendo, consumiendo algo es eso, placer es satisfacción, no es felicidad Es importante tener objetivos y metas que decías es decir, con esto no estoy diciendo que tienes que renunciar a conseguir metas No, al contrario Una parte de la felicidad radica en realmente tener metas siempre Pero las metas, lo importante no es alcanzarlas Lo importante no es alcanzar el éxito en eso comprarte ese vehículo que te gusta tanto No, lo importante es el seguir el camino hasta que lo alcanzas Nos pasamos más del 99% de nuestro tiempo persiguiendo esas metas Ahí es donde tenemos que ser felices Mientras estamos persiguiéndolas Evidentemente cuando la alcanzas tendrás que tener otra porque si no tu vida estará vacía, no tendrás sentido Esas metas son las que le dan sentido a tu vida Si tú estás alineado con unos objetivos, unas metas con una misión en tu vida entonces estarás persiguiendo esa misión y estarás lleno Si tú no tienes esa misión en tu vida si tú no tienes esos objetivos o metas ¿En qué se queda tu vida? Muchas personas que han dedicado toda su vida al trabajo en el momento en el que se jubilan su vida se viene abajo se quedan vacías no tienen ilusión por nada no tienen metas ¿Por qué? Pues porque han equivocado su misión su misión no era el trabajo su misión era llevar a cabo una vida X evidentemente alineada con aquello en lo que son buenos pero que tienen que tener esa ilusión por vivir tienen que tener esas metas pero no para conseguirlas para perseguirlas para tener y disfrutar en cada uno de los momentos que estás dando en tu vida en cada uno de los momentos que es lo único que tenemos el momento presente Y ser también flexibles si vemos que tal vez hacia ahí donde estamos yendo igual llega el momento en que te das cuenta que no es realista ese panorama hacia lo que estás yendo tener la flexibilidad de modificarlo Por supuesto siempre tenemos que irnos adaptando a la vida porque circunstancias van a ir pasando y nosotros con independencia de las circunstancias tenemos que seguir estando bien entonces eso de estar centrado es lo que te permite tomar la perspectiva de decir oye no, yo iba por aquí pero ahora las cosas han cambiado y ahora tengo que ir por allí pues voy por allí y disfruto del camino yendo por allí tenemos que adaptarnos siempre continuamente a todo porque no hay nada que se mantenga estable todo está continuamente en cambio nuestra vida está totalmente en evolución día a día todo, absolutamente todo con lo cual o te adaptas o te quedas anclado en el pasado y evidentemente no vas a ser feliz porque estarás siempre pensando en aquello en que aquellos tiempos eran mejores o pensando en el pasado o pensando en el futuro de cuando venga aquel día seré feliz olvídate la felicidad está ahora o no está no está en el día futuro no, no es ahora cuando la tienes que vivir cuando tienes que ser feliz pues si nos quieres comentar un poco más en relación con pues muy bien cómo la anclamos cómo accedemos a esta a esta permanente en esto la espiritualidad la espiritualidad ha ido diciendo cosas es decir por ejemplo en Oriente en general tiene mucho que ver con la meditación o con entrar en estados meditativos y cuanto más cuanto más profundos insondables mejor vías más místicas más como la mística cristiana y tal pues tenemos la típica imagen del santo implorando y de algún modo es una conexión como con la divinidad esto dentro del ámbito de la espiritualidad y en el ámbito ya más moderno en que se ha abierto más como un campo de posibilidades y a veces se ha hecho esto más accesible a más personas pues aquí me gustaría un poco que dijese hombre pues yo creo que un método así más apto para para un mayor número de personas sin que tengan ahí que convertirse en monjes o en místicos necesariamente pues puede ir hacia ahí la cosa pues hacia donde hacia donde puede ir yo evidentemente primero todos los caminos que te lleven a esa transformación interior evidentemente estos caminos místicos lo que están buscando es propiciar esa transformación interior es decir es cambiar esa programación que nosotros tenemos a nivel subconsciente pues todos los caminos son correctos cualquier camino que pueda ayudar a una persona a cambiar bienvenido sea todo está para ayudar y todo está para hacernos evolucionar y hacer que la vibración de todo el conjunto de las personas que estamos aquí en el planeta pues se eleve a mí me gustan los caminos rápidos entonces si realmente lo que estamos buscando a través de esos caminos es la transformación interior ahora en la actualidad tenemos formas de dar esas instrucciones a nuestro subconsciente para cambiar nuestra programación de una forma muy rápida entonces yo recomiendo evidentemente método integra porque yo lo difundo pero pero hay muchas otras tenemos muchas formas de cambiar creencias muchas formas de liberarnos de bloqueos emocionales de traumas todo eso forma parte de esa transformación de esos elementos que tenemos que transformar a nivel interior cualquier camino es positivo pero que sepamos que lo que estamos haciendo es eso es decir no nos quedemos en el medio no nos quedemos en la forma no nos quedemos en la meditación no la meditación es un medio no nos quedemos en el en el rezar eso es un medio un medio para conseguir algo a nivel interior si tú no eres capaz de conseguir eso por ese camino busca otro hay muchos vale pero lo que estamos buscando es nuestra transformación interior y ahí es donde tenemos que conseguir esos resultados en el momento en el que tú te liberas de tus bloqueos emocionales de tus traumas en el momento en el que tú tienes unas creencias que estén alineadas con el disfrutar en cada momento con el tener objetivos tener metas que antes hablábamos con vivir en el momento presente todo esto es lo que te va a permitir realmente ser feliz es lo que te va a permitir estar bien en todos y cada uno de los momentos y eso es lo que tienes que conseguir ese cambio interior entonces sigue el camino que quieras si vienes con método integra perfecto si sigues con cualquier otro camino también perfecto pero que consigas eso es lo que tienes que hacer ¿no? para acabar me gustaría porque puede ser interesante para muchas personas saberlo tienes un libro específicamente dedicado al método integra bueno entre otros que tienes después tienes otro en que haces una como una presentación como de de distintos sistemas también caminos ¿no? nada porque ahora bueno si quieres hacer un apunte del método integra y de este otro en que la gente que quiera algo mirar de encontrar algo más concreto específico pues pueda encontrar por supuesto de hecho fue el primer libro que escribí el método integra es el último que es donde explico toda la metodología para hacer el cambio lo más rápido posible a nivel subconsciente y el primero que escribí es Escoge tu camino a la felicidad y el éxito y en ese libro precisamente analizaba más de 50 técnicas que nos permiten llegar a hacer ese cambio de programación ¿no? ese cambio realmente a nivel interior a nivel de nuestro subconsciente para alinearnos con la vida que cada uno quiera yo no le tengo que decir a nadie cómo tiene que vivir su vida por supuesto que no es decir si tú quieres vivir de una determinada manera perfecto si quieres vivir de otra que es la opuesta también perfecto cada uno tiene la elección de decidir por dónde sigue su camino pero sí que lo que te digo es que tienes caminos distintos y en ese libro analizaba más de 50 como te digo que te pueden llevar a vivir la vida que tú quieras vivir pero de una forma más eficiente es decir realmente sin que te genere tensión sin que te genere sufrimiento entonces disfruta disfruta de la vida que tú quieras pero vívela lo más placenteramente posible pues muchas gracias Ricardo por este nuevo comparto muchas gracias Guerrera recta ¡Hasta la próxima! üm cómo p p p p p p p p p